hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a comentarles un poco qué voy a hacer al respecto de este equipamiento que ven acá lo que estoy haciendo y de acuerdo al título estoy haciendo un upgrade a un ipod classic que tengo estos ipod funcionaban con un disco dura funcionan con un disco duro se fabricaban con un disco duro adentro y en este caso este es un ipod de 160 gigas ya le voy a sacar la silicona protectora y lo que compré para solucionar o mejorar la capacidad en vez de comprar otro disco duro lo que hice fue comprar tarjetas sd de 256 gigas compré dos iguales estos son samsung samsung evo las venden en ebay y en y flash compré una herramienta para abrir el ipod y también en y flash compré lo que reemplaza el disco duro y en este caso se colocan o acepta dos tarjetas sd card también hay de estas que soportan micro sd card yo los voy a instalar con este adaptador y también compré uno que es igual a este solo que viene con uno porque tengo dos ipods y aquí voy a instalar una de 256 gigas pero voy a partir con este el ipod en que quiero poner está porque compré una doble y una simple porque la otra generación de ipod es una generación antes que ésta y no soporta direccionar más de 128 gigas y además dependiendo del modelo que tengan requieren un ribbon un cable plano como este para conectar este equipo al ipod sin embargo no todos se necesitan y por la investigación que hice al parecer este si lo necesita y como ya estaba comprando dije mejor tenerlo que no tenerlo y si me sobra lo puedo vender mostrarles entonces voy a sacar del ipod la cobertura plástica y ahí se alcanza a ver que es de 160 gigas a pesar de que con 160 gigas me caben las casi 8000 canciones que tengo las tengo que meter comprimidas y yo prefiero no comprimirla en el caso de apple la compresión es con pérdida es parecido al mp3 pero es distinto parecido en el sentido que los altos sobre los 20 kilohertz los elimina y apple también tiene un formato de compresión lossless y es ahí donde entra mayor capacidad con 300 gigas en formato lossless debería ser capaz de almacenar toda la música entonces no los voy a latear con la forma de desarmarlo pueden buscarlo en youtube van a ver cómo se hace en estos momentos lo que les estoy mostrando es lo que hice voy a dejar el link en la descripción del vídeo a todo a donde compré esto a lo donde investigué donde compré esto incluso hay mucha gente que está comprando ipod ya modificados pueden ver en ebay ya los venden listos pero me gusta hacer las cosas a mi manera lo que si les voy a mostrar porque les voy mostrando más o menos todo lo que he hecho acá así se ve voy a mostrarles es que actualmente tiene los 160 giga obviamente ocupa un poco para almacenar el sistema de aparativo de apple pero si suman los 81 más los 61 les da como 140 más lo que ocupa apple es lo que más o menos deben tener les puedo mostrar que está con la última actualización de software de apple y el modelo del mc 293 ll aquí es donde fui para a mirar para comprar saber lo que tenía que comprar de todas formas la página de y flash que donde venden estos aparatos tienen todo con links con vídeos ahí está la dirección web y ahora lo voy a desarmar les voy a mostrar parte del proceso porque como les digo en youtube y en ebay pueden encontrar el proceso más claro que como se los puedo mostrar yo bueno ya está abierto me costó un poquito hay que tener cuidado aquí porque hay unos cables que corren hacia la batería entonces hay uno que sacar acá para sacarlo hay que levantar ahí voy a buscar una pinza y el otro se saca igual espérame un moscachito entonces la misma pinza que uso para la pesca para el atado de moscas ahí está no sé si ya salió esto a lo mejor lo puedo dejar tal cual y aquí en el disco duro tienes que echar hacia atrás ocio negro hay que empujarlo voy a pegar una limpieza y bueno el tema está en que aquí es donde va esto y esto que ven acá se pone en algún lugar para evitar que esto quede vibrando básicamente y el disco duro y las gomas que trae y todo eso lo pueden botar voy a limpiar acá un poco y les voy a mostrar cómo va quedando ya lo tengo medio armado me falta conectar la batería acá y prender debería tenerme un error de que el sistema operativo no no corresponde y que tengo que conectarlo al computador entonces lo que voy a hacer es conectar prender pero no lo voy a cerrar porque si es que algo me quedó mal puesto puedo arreglarlo entonces este cable plano tengo que insertarlo en esa esquina y una vez insertado tengo que presionar esta goma negra un poco difícil con la cámara entremedio así que lo que vamos a hacer vamos a tratar de hacerlo por última vez si no voy a apagar la cámara y le voy a prender cuándo ahí está ahí parece que quedó bien vamos a ver si prende y es el mensaje que les mencionaba voy a conectarlo al computador voy a instalar el sistema operativo otra vez y les voy a mostrar bueno ya búteo todavía no lo armo completo si quería mostrarles que como pueden ver tiene 476 gigas disponibles dos tarjetas sd de 256 que es lo más barato es más barato comprar dos de 256 que una de 512 y si vamos acá a settings about podemos ver que hay 238 de 4 megas usados de 476 ese seguramente es el sistema operativo no hay nada cargo un par tres juegos lo que viene por defecto sigue siendo la misma versión del sistema operativo que dejaron de fabricar hace bastante tiempo entonces ahora lo voy a armar y más adelante voy a hacer este otro ipod que este es de 80 gigas y para eso es donde tengo esto de acá y notar que este es distinto compré una de estas memorias para instalar una sd card una sola no más porque en este modelo no indexaba más de 128 gigas sin embargo en el camino investigando aprendí que si le instalo un software especial puedo hacerlo si quieren saber más háganmelo saber en la descripción del vídeo para mostrarles el software no lo voy a mostrar todo el proceso porque es básicamente es lo mismo les puedo mostrar si que este le quedan 4 gigas libres y tiene 60 casi 70 gigas utilizados el resto del sistema operativo que son los 80 gigas que tiene este equipo la única lata que con 256 no voy a poder andar con toda la música pero a lo mejor esto lo puedo andar trayendo más portátil aunque para algo portátil ya tengo uno voy a dejar un link en la descripción del vídeo a un equipo portátil de alta definición pero este es el que me interesaba dejar actualizado y eso era entonces amigos gracias por ver este vídeo si les gustó el vídeo denle like no se olviden que acá en la descripción del vídeo voy a dejar links a todas las herramientas que necesitan a las tarjetas sd card voy a dejar también links a otros vídeos de youtube donde pueden ver cómo se desarma no lo quise hacer para no latearlos porque básicamente no es muy tecnológico compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y y y y y y y